Al menos siete comunidades en la zona limítrofe con Campeche resultaron con inundaciones debido a los escurrimientos de agua y las lluvias que se han venido presentando en los últimos días, debido a la depresión tropical número tres que evolucionó a tormenta tropical Cristóbal, dejando a su paso también cortes carreteros en al menos dos puntos que conectan con estas localidades en el municipio de Otompe Blanco. Afectaciones que hubieron en las comunidades de Dos Aguadas, El Tesoro, Nuevo Paraíso, 21 de Mayo, Mergildo Galeana, Blasillo, lo que son comunidades de aquí de la alcaldía de la zona limítrofe. Las inundaciones, las más feas subieron en la comunidad El Tesoro, alrededor de 30 viviendas se quedaron en el agua, ellos perdieron prácticamente sus bienes, casi su totalidad y animales de traspatio, igual todo se lo llevó la corriente. Como fue repentino, no fue demasiada la precipitación en dos días, eso generó que subieran los niveles de los escurrimientos. Luis Alberto Bautista Carrillo, alcalde de Dos Aguadas, dijo que las lluvias registradas durante el fin de semana, que se han extendido hasta la fecha, han afectado hasta el momento siete comunidades en la zona limítrofe, siendo la comunidad El Tesoro la más afectada, donde 30 familias lo perdieron todo, incluso a sus animales de patio, los cuales fueron arrastrados por la sorpresiva corriente de agua producto de los escurrimientos y las torreciales lluvias. Ya el día de hoy ya hubo cortes en la carretera que va de Tesoro a Paraíso, Tesoro a Galeana y de Felipe Ángeles a Blasillo, no había paso, ya el día de hoy ya descendió bastante el agua, entonces ya el día de hoy ya hubo paso, ya se hizo el recorrido hoy, ya todo está en bajar a los niveles, ahorita nada más pura afectación. Dijo que el lunes fue cuando más afectaciones se registraron debido a que los niveles de agua provocaron que las viviendas se vieran inundadas, pero en el transcurso de las horas ya descendido incluso, ya hay acceso en los tramos carreteros que van del Tesoro a Paraíso y Hermenegino Galeana, así como de Felipe Ángeles a Blasillo, lo cual los dejó incomunicados por al menos 24 horas, por lo cual hoy piden apoyo de los tres órdenes de gobierno. Para Notivisión, José Palma.